En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y del segundo aniversario del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia, Ixquén Maymi, las 16 instituciones que lo conforman continúan sumando esfuerzos articulados que garantizan a las mujeres guatemaltecas una vida libre de violencia. Y gracias a ese esfuerzo interinstitucional, el Maymi ha logrado desde su creación atención a más de 7.000 mujeres, 6.857 medidas de protección y seguridad, 1.264 órdenes de aprehensión, 4.403 servicios de atención psicológica, atención integral con enfoque de género, pertinencia cultural y lingüística, asesoría y orientación legal con enfoque de género, pertinencia cultural y lingüística, atención en crisis y apoyo psicológico, asesoría familiar, medidas de protección y seguridad urgentes, peritajes médicos, peritajes psicológicos, servicios de salud por medio de la clínica especializada, servicio de albergue, asesoría y orientación en materia laboral, emprendimiento económico, inclusión a programas sociales, inclusión a programas de educación. Estas y otras acciones reiteran el compromiso que las instituciones que conforman el Maymi tienen con las mujeres víctimas de violencia en Guatemala, garantizando en todo momento una atención integral, especializada y acorde a sus necesidades de justicia. Así también el Ministerio Público ha implementado acciones afirmativas que han marcado un hito en la atención victimológica a las mujeres guatemaltecas. Creación de 26 agencias fiscales de la Fiscalía de la Mujer a nivel nacional, logrando cobertura total. Implementación de fiscalías regionales contra el delito de femicidio en Quetzaltenango, Chiquimula, Escuintla y Santa Rosa. Modelos May en 15 departamentos y en dos municipios del país. Implementación y fortalecimiento a la línea telefónica 1572. Más de 162.000 llamadas. Impulso del mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Alerta Isabel Claudina. 6.773 alertas desactivadas, lo que representa efectividad del 92.26%. Equipos de búsqueda a nivel nacional. Red nacional de intérpretes y traductores. 98 intérpretes, 17 idiomas mayas y garífuna. Malla curricular para las capacitaciones del personal fiscal con enfoque de género. Impulso de la red especializada en género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Espacio para lactancia materna. Normativa con enfoque de género. Plan para la implementación de la política de incorporación de la perspectiva de género en el Ministerio Público. A través de la política de igualdad entre hombres y mujeres. Persecución penal con perspectiva de género. Instrucción 5-2019. Relativa a la investigación y persecución penal con enfoque de género. 3-2020. Guía y normativa para investigar delitos con enfoque de género. 4-2020. Investigación y litigio de casos de femicidio. Instrucción para diligencias urgentes de 24, 48 y 72 horas. 243% de efectividad en resolución de casos de violencia contra la mujer. Más de 1,300 sentencias de 2018 a la fecha. Más de 13,000 acusaciones de 2018 a la fecha. Más de 7,500 órdenes de aprehensión solicitadas de 2018 a la fecha. 39% más allanamientos en comparación a 4 años anteriores. Botón de pánico. Más de 7,552 descargas. Línea especializada para la atención de reportes de casos de embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años de edad, desde hospitales, clínicas y centros de salud públicos y privados de toda la República. 1,872 reportes. Observatorio de las Mujeres. 116,336 visitas. Asimismo, el modelo de atención integral para la niñez y adolescencia víctimas de violencia MAINA garantiza el resguardo y protección de las niñas guatemaltecas bajo el liderazgo de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia. Atención a más de 2,624 víctimas. 95.56% de los casos resueltos. Primera Fiscalía en alcanzar un 0% de mora fiscal. 9 de cada 10 niños son localizados de forma inmediata. Ministerio Público. Justicia eficaz para todas y todos. Es importante que todas las mujeres del país sepan que en el Ministerio Público estamos trabajando en pro de la protección de sus derechos. Trascendental resulta destacar a la niña-mujer por la que trabajamos en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia, pues sabemos que si empoderamos una niña, cambiamos un país. Este 8 de marzo deseamos que todas las mujeres vivan libres de violencia y para ello trabajamos como un estandarte de la justicia en pro de las mujeres de nuestro país. El Ministerio Público, a través del modelo de atención integral para mujeres víctimas Ixquén-Maimi, garantiza servicio a la población guatemalteca y en especial a las mujeres usuarias y víctimas de violencia en contra de la mujer en todas sus manifestaciones. Garantizamos esa atención integral con servicios articulados por medio de equipo multidisciplinario, como psicólogas, auxiliares fiscales, trabajadoras sociales, técnicos en investigación criminalística que garantizan esa atención con enfoque de género, prevaleciendo el cumplimiento de los protocolos internacionales en atención victimológica. El Ministerio Público, a través del modelo, ha tenido acciones afirmativas que han contribuido para la transformación del proyecto de vida de las mujeres que acuden a dicho modelo.